El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, en diálogo con Enlace Noticias, se refirió a lo dicho por el presidente Iván Duque de realizar por pases el plan de modernización de la refinería de Barranca, Bremé. Nosotros estamos viendo qué posibilidades hay hacia adelante, desde el punto de vista de seguir manteniendo la refinería al día. Todos los años le invertimos entre 200 y 300 millones de dólares a la refinería. Entonces, pues en ese contexto vamos a dar algunas líneas también de hacia dónde estamos viendo nosotros los planes para la región. Yo creo que nosotros somos, primero, vecinos de la región, estuvimos ayer acá, estamos hoy, estaremos el día de mañana. Precisamente lo bueno de un foro como este es que podamos seguir construyendo entre todos. El alto ejecutivo de la compañía de petróleos también hizo referencia al tema de yacimientos no convencionales. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar del potencial de la región y en ese sentido haremos algunas alusiones al tema de los no convencionales y la oportunidad que nosotros estamos viendo en ese sentido. Bayón hace presencia a esta hora en Expo Eventos, a sesión descentralizada de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.